Señor Vizcarra, ahora no sabemos cuál es su tendencia sexual. A este nivel ha descendido el debate. Esa es la inmundicia en la que desafortunadamente estamos navegando en estos días en que nuestros políticos han confirmado un axioma que uno suele resistirse a creer, que siempre es posible caer más bajo y ser más impresentable. Hace una semana fue Marta Chávez lanzando unos dichos abiertamente racistas para atacar el nombramiento del expresidente del Consejo de Ministros Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA, que merecieron una condena unánime a la que se sumó incluso su partido. Ahora ha sido Daniel Urresti empleando esta frase ruin, manifiestamente homofóbica, que se basa en una afirmación insidiosa contenida en unos audios con una intencionalidad política evidente, demoler la imagen de Martín Vizcarra desde todos los flancos posibles, los políticos y los privados. Repito, a este nivel nos han hecho descender. Nuestra política se ha convertido en una cloaca donde todo vale. Incluso emplear chismes lanzados a la mala, grabados por la misma persona que los lanza, para poner en cuestión la sexualidad de una persona. Algo que no es verdad, pero que si lo fuera, no debería importarnos ni ser materia de debate público, porque se trata de una opción sexual absolutamente legítima y compete exclusivamente a la vida privada de las personas. Hasta ahí ha llegado Daniel Urresti en su afán por desmentir el contenido de uno de los audios difundidos, a atacar con esta bajeza suprema a Martín Vizcarra para demostrar que no es un topo, que no tiene una relación cercana con el presidente y dejar sentado que de hecho no lo respeta, que no le tiembla la voz para atacarlo de la manera más despreciable. Esta es la clase de debate a la que estamos habituándonos, por no mencionar actitudes que son también bastante lamentables, pero que se han vuelto tan cotidianas que nadie parece reparar en ellas, como los insultos y la falta de respeto. Por ejemplo, esos insultos que se le escapan a los congresistas que se olvidan de cerrar sus micrófonos en las sesiones virtuales. El debate político suele ser áspero y en muchas ocasiones los ánimos pueden calentarse y dar lugar a exabruptos, pero de ahí a ingresar a un terreno donde todo vale, incluso el insulto y la discriminación más ramplones, hay un trecho enorme. Ante este avance de la objección y la ruindad, hay que levantar la voz para repudiar lo que viene ocurriendo. Muchas gracias.